Cuidado, Javiercito sacando plata, impresionante, ve a la cámara No, no tengo, no tengo Diga, ¿tiene algo para decir señor? No, no Acá Javier, el colocador de cerámico Pues tomamos 15 vos, porque yo no lo creo sin pasar Bueno, está bien, dale, vamos achicando la cuenta Tengo, pero vos no tenés tanto Y bueno Mañana te doy, ¿cuánto falta? Sería 15, 40, 25 Bien, acá el hombre de largos cabellos y que se le escapó un par de chapitas Digamos, ya anda viejo el hombre, pero bueno A mí también me toca, yo no me peino ya, ya me agarrapo, es más cómodo Y bueno, acá vamos a mostrar la vestimenta del señor ¿Eh? Te voy a mostrar la gacha, ¿verdad? ¿Quién es que me lo hagas? No, no, vale, no hablas como la gente Estamos hablando bien y vos Vamos a ponerle también, podría ponerse un trono Mira, ya está el hincha pelota este Vamos tú Hoy me hincho las pelotas, me ensucio la cabeza pasando por arriba de la escalera Y tirando mugre el guacho Bueno, como quien dice, yo todavía me quedo limpiando la escalera Y voy a empezar a pintar, me quedaré hasta las 6 y media Así que bueno, vamos a seguir viendo Bien, 6 y media, hasta las 6 y media Sí ¿Sí? Hasta las 6 y media A ver, vamos a mostrar a Jesucito Jesucito, futuro padre, ¿qué tiene que decir? Acá, ¿eh? Pobre chica, acá hay un pedófilo Con una chica de 15 años, pedófilo, abusador Ya vas a ver, cuando vaya por tu barrio Y muestre la filmación a los parientes de la chica, a los padres ¿Cómo te van a cagar a palo, papá? ¿Eh? ¿Tiene algo para decir? Ya vas a ver, cuando te digan, papito, papito En fin, vamos a cortar acá Estoy jodiendo este hijo de puta Porque la verdad Hoy me ensucié la cabeza Todavía tengo polvo De toda la maldad que me hace este hijo de puta de Jesús ¿Eh? Corto acá ¡Nos vemos a los dos Farig! Fadi